...de muchos de los laguneros que están presentes, él fue, creo, de los iniciadores de esta gran, gran fama que tomaron los luchadores laguneros. Blue Panther es el maestro y el ícono de aquella semana. Bien, y ya en las acciones encontramos entonces a Blue Panther, este que es el maestro de la laguna, precisamente con una gran, gran trayectoria, está enfrentando a Efesto, que ya le está demostrando, pues sí, cómo debe de llavear, y precisamente no se deja Efesto, pero vaya que el divino lagunero es enorme, enorme, y tiene una gran trayectoria arriba de los cuadriláteros. Uno de sus alumnos, ahí lo tenemos enfrente, que en algún momento se hiciera llamar Black Panther, por la idolatría que tenía sobre Blue Panther, y bueno, ahí está, trabajando contra el maestro, como tiene que ser, como todo un profesional, este Efesto. Sí, fíjate que una escuela lagunera que ha destacado bastante en estos últimos 10 años, me atrevo a decirlo, porque vaya que han tenido grandes gladiadores, y bueno, para muestra, un botón, ahí está el divino lagunero, por lo pronto está echando, pues sí, mano de todas sus artimañas, Efesto, para poderlo doblegar, viene con ese azotón que le pone al centro del cuadrilátero, el toque de espaldas, pero se lo invierte el divino lagunero, que vaya, que si sabe de lucha ras de lona, usted lo está viendo. Y bueno, no podía con el maestro, tuvo que hablar a Luciferno, para que siguiera con la tarea, aquí está haciéndole ese lazo al brazo, y ahí se lo lleva de forma espectacular, Blue Panther tiene que ver el modo de zafar, si se zafa rápidamente, y le invierte el castigo. Dando ya también el relevo para dejar a otro también de la laguna, como es el Ángel de Oro, y vaya que ya quiere demostrar de qué está hecho, también Ángel de Oro para castigar hacia Luciferno, lo azota tremendamente, también para seguirle aplicando martillo al brazo, pero bueno, están tratando de llevar cada quien a Guasimolino, vamos a ver quién saca la mejor partida, ya está tratando de dar relevo, este que es Luciferno, no alcanza, apenas si toca, dice Willy que no, que no hubo relevo, y está enojadísimo el Kaiser del Infierno, aunque por acá los montoneros de los técnicos ya sacaron ventaja. Un aplauso para el referee justo que hace cumplir el reglamento de buena forma, y manda a donde debe al rudo de aquí, hay uno contra uno, y poco espinosa, así que no hay ningún problema. Ah, qué barbaridad, y mira por andar allá de gandallas, pues si alguien sabe de gandallismo son los rudos, y allí están demostrando cómo, cómo es que se trabaja en equipo, prácticamente, pues andaban haciendo de las suyas, y ahora sí están sufriendo los embates de estos hijos del infierno, que vaya que saben castigar a dieste siniestra. Ahí está impacto sobre la espalda de este gran luchador, como lo es Estuca, lo recibe de buena forma, Blue Panther trata de ayudar a su compañero, pero lo referirá vagamente a la izquierda de su esquina, y el trabajo de montoneros de parte de estos hijos del averno es impresionante. No, Panther, Panther, no hubo relevo, ¿por qué te pones en ese plan? Allá lo están, pues sí, descontando de esa manera, que queda medio groggy, vaya que si lo han atendido precisamente al divino lagunero, pues por andar haciendo de las suyas, allá le están poniéndose el lazo también, el Kaiser del Infierno desmadejándolo, lo llevan al toque de espaldas en uno, el toque en dos, el toque en tres, que es el capitán, ya no hay nada que hacer, aunque Festo sigue castigando a Tuka Jr., dice Willy, esto ya se acabó, por favor, vamos celebrando el triunfo para Don Nulo. Ya estamos de regreso gracias a Tequila Tapatío, la original tradición en Tequila de Arandas, en los martes de glamour, en la arena coliseo de Guadalajara. Bueno, y vamos a ver esta tercera caída, que parece que es larga, pero bueno, por lo pronto ya siguen atendiendo precisamente los hijos del infierno, a los técnicos como en este caso, que es Ángel de Oro, que sigue sufriendo los embates, y es Tuka Jr., que ya no saben para dónde les queda la salida de emergencia, por lo pronto, la emergencia lo traen estos, que son grandes rudos, y se entienden a la perfección, allá están tratando de seguir castigándolos, así de esa manera, con Desducadora, que le está aplicando Festo, con esa sincronización, para hacerle una plancha, y sacarle el aire, las ideas, y lo que se acumule. Y vaya trabajo de montoneros, tendrá que aplicar el reglamento, a todo lo que da este referee, porque siguen, siguen tres contra uno, están incontrolables, los hijos del infierno, y ahí vemos el trabajo sobre el maestro lagunero Blue Panther, y le dan al capitán, porque le sale respondón, intenta defender a sus técnicos, y vean, se defiende, se defiende Blue Panther, pero al final, es humillado, por estos rudos, no te burles Paco Espinoza. No bueno, es que tú viste, cómo tiró golpes a diestra y siniestra, pero no le alcanza, luego ya viene también, este que es el Ángel de Oro, pero pues bueno, así también a ser humillado, estos hijos del infierno, que siguen trabajando al unísono, vaya codazo, le aplica Luciferno, al Ángel de Oro, allá se lo están llevando, con el movimiento ahí, pongan atención, porque acá lo están dejando, muy tranquilamente, se está confiando, y no bueno, esto, esto, no lo puedo creer. Rápidamente, así de sencillo, se animó el Ángel de Oro, se llevó al capitán, que rápidamente lo vimos, muy distraído, insisto, pero fue costurosa, y como un suspiro, se nos fue la segunda calle. Y bueno, ya estamos de regreso, gracias a Tequila 8, la calidad es la muestra, de Arandas, la tradición, Tequila 8, en los martes de glamour, de la arena Coliseo, de Guadalajara. Sí, tercera caída, tercera caída, se ha ido muy rápido esta lucha, y ahí vemos a Delta, recibiendo a Lucí, muy bien, de Lucifer, qué golpe, le dio muy bien, sí, sí, muy duro el golpe, que recibió Lucifer, de parte de Delta, de Estuca, ya me ando confundiendo, señor. No, Santa María, pues es que yo no quería, pero ahí hay, precisamente ya, es Efesto, el que salió lastimado, también Mefisto, y no se puede decir, de Lucifer, no que bueno, no sintieron lo duro, sino lo tupido, y sigue siendo castigado, el Kaiser del Infierno, por este Ángel de Oro, que vaya, vaya, que está en otro plan, ya muy confiados, le dice a Lucifer, escucha lo que el público quiere, y bueno, vamos a ver, porque allá el duelo de egos, pues también cuenta bastante. Y el Ángel del Mal, contra el Ángel del Bien, representado aquí, a la perfección, la lucha libre, no el bien contra el mal, Ángel de Oro, enfrenta a Lucifer, un duelo infernal, contra los angelicales. Bueno, vamos a ver, ya por lo pronto, ya me desmadejan, a Lucifer, no, viene así, no, de pechito, se le puso a Efesto, también Mefisto, falla, patada, en reversa, que le está aplicando, Ángel de Oro, este muchacho ya se creció, bastante, viene con pinzas, sobre Efesto, y lo está sacando, desmadejado, y este se luce bastante, haciendo de las suyas, para el gusto del público. ¿Y qué dice ese adagio, que no pudimos completar, el bien siempre vence, sobre el mal? Ay, bueno, no, pues, yo los necesito ver, yo porque, necesito verlos para creernos, porque no, no veo por dónde, pero de alguna manera, pues, si estos hijos del infierno, se tienen que meter, de lleno a la lucha, es Blue Panther, el que me está, haciendo crecer, también al público, para que lo apoyen, pero bueno, por andar así, haciendo las cosas, pues, estos siguen, trabajando en equipo, para poder, acabar con el Divino Lagunero. Y ahí tienen al maestro, Blue Panther humillado, lo empiezan a golpear, gandallamente, los tres, y bueno, pues, el loco, postrada, no mete ni las manos, y ahí Blue Panther, se va a recargar sobre él, y le dice, recibe uno de los golpes, que me están dando, para que no sea todo sobre mí. Bueno, por lo pronto, ya está queriendo responder, el Divino Lagunero, ya hace que se equivoque, Luciferno, golpeando a su compañero, Efesto, allá quiere llegar, hacerlo, pero lo saca por arriba, en la tercera, desmadejado, todavía va por él, y le dice, tengo mucho más, para ti esta noche, y lo va a estallar, no, no, que bárbaro, lo estrella contra la pasarela, dejando lo peor de lo que estaba, y se cuenta los dientes, después del impacto que recibe, si tiene todos en su lugar, y ahí lo vemos sufrir, a este Luciferno, de que le sacaron lo rudo, a Blue Panther, fíjate que si, es un Divino Lagunero, que vaya, que ha estado en los dos bandos, pero, tiene muchísimo, trayectoria, Foul, Foul, Joby Foul, Emanuel, si fue Foul ahí, pues que se salga del usador, y se vaya a trabajar a otro lado, que bárbaro, como se atreve usted a decir eso, es un gran luchador, el Kaiser del Infierno, y le dice Festo, si le pegó, por Dios, si todos tenemos ojos, lo estamos viendo, por favor, le pegó, le pegó, pero no fue Foul, el golpe lo vimos todos, pero no fue Foul, Paco, es que no sea, no confundas al público, que bárbaro, bueno, viene Luciferno, a poner orden, porque esto se estaba saliendo, por otro lado, por lo pronto, ya es Stucal, que quiere hacer las cosas, de alguna manera, para llevar a Guasimolinos, no le alcanza, vamos a ver, porque viene Luciferno, con ese látigo, lo saca del cuadrilátero, vamos a ver si se lanza, viene volando, surcando, solamente con amenaza, salida de mantequilla, y viene con, ah, no, bueno, movimiento, que le está invirtiendo Stucal, por no lanzarse, Stucal alcanzó a recuperarse, y con eso le dio tiempo, para darle su merecido, ahí vemos a Stucal, que también se lleva a Mephisto, solamente queda, Efesto arriba del ring, y aquí se equivoca, va para afuera, también a la basura, lo que no sirve, se prepara el Ángel de Oro, y vuela, un vuelo invertido, espectacular, se alcanza a lastimar un poco la pierna, pero el público le agradece, le aplaude, y vamos a ver, aquí Stucal y Blue Panther, van a chocar, se hace rápidamente el movimiento, se los llevan, uno, dos, y solamente quedan dos, Paco Espinosa, que Blue Panther le dice, que lento cuentas, que lento cuentas, lo que es, ¿por qué señor? yo vi que estuvo contándolo bien, son segundos, no micras, micras de segundo, por lo pronto siguen allá los castigos, allá se están invirtiendo los papeles, pero es Luis Iferno el que quiere sacar la mejor parte sobre Stucca, allá va también sobre Blue Panther, se quita el Divino Lagunero, lo está levantando tremenda desnutradora, se lo pone de pechito, para que venga ese misil humano, como es Stucca Junior, dándole el objetivo, dándole el objetivo, y ahí se hubo foul, ahí se hubo foul, rápidamente lo detecta el referee, el foul, efecto sobre Blue Panther, y ahí hace la señora, yo lo vi, lo vi dentro de buena vista, la voz más dulce de México, y tequila tapatío, la original tradición en tequila de arandas, la calidad es la muestra, tequila 8, 100% puro de agave azul, tequila a la huevo, te arandas la tradición, tequila 8, la calidad es la muestra, tequila 8, evite el exceso, y en nuestra lucha estreña, ¡Aparece el depredador del aire! ¡Dominando el exceso de aire! ¡Y haciendo de él su arma letal! ¡Aparece el depredador del aire! ¡Aparece el depredador del aire! ¡Aparece el depredador del aire! De Tarajanista, un guerrero con corazón de dragón. La nueva era del príncipe de plata y oro. El Club de Valencia, un guerrero con descrito de plata. El Club de Valencia, un guerrero con descrito de plata y oro. El Gabo de Valencia, un guerrero con descrito de plata. de la laguna. ¡Los guerreros! ¡Los guerreros! ¡Los guerreros! Arrancamos esta lucha estelar de forma espectacular, viendo a este gran luchador como lo es Atlantis Campeón Universal, que le acaba de quitar la máscara a la sombra, Campeón también medio, todos los títulos que pueda conseguir este gran luchador como lo es Atlantis, que hoy es el capitán, que enfrenta a uno de las tercias que más odio le tiene, como son los guerreros laguneros Paco Espinoza, hoy Atlantis acompañado de Volador Junior y de Místico. Bueno, para enfrentar a este gigante Euphoria, que viene acompañado de Niebla Roja, y el capitán en turno como es, pues sí, el gran guerrero que ya está alentando a su compañero, para que esto sea precisamente un duelo, el cual, pues Atlantis tiene muchísima experiencia, pero el gigante Euphoria tiene bastante fortaleza. Y tiene Atlantis el gran premio, lo que ha hecho enojar a estos guerreros, que es la máscara de su papá de todos ellos, que es el último guerrero. ¡Ay, señor! Usted está tocando la vispero, no se le vaya a poner la cosa roñosa. Por lo pronto viene Atlantis así, castigando la pierna del gigante Euphoria, amenaza con entrar Niebla Roja, que ya le dice, bueno, si no lo suelta es porque algo está pasando, y pues sí, Atlantis se la sabe de todas, todas, lo estaba llevando este, que es el gigante Euphoria, con un movimiento, pero no se lo puede ejecutar, y Atlantis, pues ahí está demostrando, aunque el gigante Euphoria también a fortaleza la demuestra, los dos haciendo de las suyas ahí, en ese toma y daca, en esta primera caída. Y rápidamente el llaveo contra llaveo, bien realizado de parte de Euphoria, que se llevó a... las dos veces se llevó, se zafó de los castigos de Atlantis, y bueno, ya entró el metiche de este Niebla Roja, y bueno, se acabó la cordialidad, y los guerreros laguneros rompen, rompen con ella, y se van con todo sobre los técnicos, y el que recibe más castigos después de esta gandallez, es el volador junior. De lucha libre, señor, o sea, se supone que los laguneros están haciendo ya, pues ahora sí que funcionar su calidad de rudos, y allá lo está viendo usted, nada más que castigo impresionante, le ponen con esa patada a volador junior, entra el místico, pero pues allá le da la espalda al enemigo, y el que se equivoca pierde. Cuando lo necesitamos no nos ayudó, y bueno, ahí le están dando un golpe terrible en el pecho a místico, y aquí viene Niebla Roja a desquitarse, y le pone, qué patadón le pone, una inyección letal le ponen ahí a místico. Y eso que le va a gustar a los técnicos, y ya está aventándoles de todas, sortilegios y demás, y bueno, sufriendo los embates, este místico de estos guerreros laguneros, que sí están haciéndolo ya sufrir a este místico, que vean nada más cómo me lo desmadejan, entra el ídolo de los niños Atlantis, a querer hacer de las suyas, pero vaya que me lo están apabullando de fea manera, para que se eduque, porque será campeón universal, tendrá varias máscaras, pero ahí están haciéndolo sufrir esta noche. Solo los gandallas así pueden trabajar, tres contra uno, así deben atacar a un luchador como lo es Atlantis, solos no pueden, porque te digo, le quitó la máscara al último guerrero, hay que recordar, ese es el coraje que traen estos guerreros laguneros. Pero yo solamente veo a uno que lo está apabullando, ahorita apenas entró el gran guerrero, usted está echando de masa esto, por favor niños no le hagan caso Manuel, se está poniendo en un plan medio sentimental, allá viene con ese pulpo lagunero, haciendo de las suyas allá, rindiendo Atlantis precisamente, ya lo está desmadejando, descomponiéndolo de fea manera, ahora vienen con ese cristo para dejar allí, precisamente, precisamente, el toque de espalda sobre el volador Junior, y ya no hay necesidad, de rendir al capitán, que en este caso, pues es el místico, así lo está dejando ya, el burro. Bueno y ya estamos de regreso, gracias a Tequila 8, la calidad es la muestra, de Aranda la tradición. Tequila 8, en los martes de glamour, de la arena coliseo de Guadalajara. Y bueno, ahí está, estos rudos dominantes, siempre es espectacular, ver este pulpo lagunero, bien aplicado, de parte de los guerreros sobre Atlantis, que le rompan la máscara, ahí está Niebla Roja, queriéndole romper la máscara a Místico, y hay que mandar un saludo a Arenal, donde está Octagoncito, que nos pidió ese saludo, para aquella región, donde empiezan los sagrados. Bueno, pues un néctar sagrado de los dioses, así recordando, bueno, por lo pronto, es Volador Junior, que lo traen allá, apabullado, ya desmadejado, y desmembrado, y bueno, por lo pronto a Místico, que le está yendo como en feria, pues sí lo están maltratando, estos guerreros laguneros, que también le tienen un odio encarnizado, viene con el fuego de cuerdas, allá le pone una pasadita, medio trastabillado, pero le dice, es que el castigo que sigue, es inminente, viene con esas patadas, para dejarlo fuera de combate. Y bueno, Místico le estuvo ahí, de miedo, mejor se quitó antes de que le dieran, el impacto, y bueno, no se completó, como, como lo saben aplicar estos guerreros, y hay euforia, va otra vez sobre Atlantis, y gran guerrero, lo sostiene, para que reciba su merecido, mientras que Niebla Roja, le trae ganas a Místico, allá, me lo apababulla, y lo manda, a guardar, al fondo de la pasarela. Oye, y el referee, pues, tibio ante esta situación, pero pues es que, con los guerreros laguneros, está difícil, que se les ponga el brinco, ahí van a venir, con esa silla lagunera, que, está muy bien, medida, precisamente, sobre sus rivales, vean nada más, atendiendo al volador junior, en esa pasarela, me lo acaban de desmembrar, vaya, que se cuenta, precisamente, hasta lo que él no tenía. Y fíjate, nunca pierde glamour, volador junior, porque, lo tenían acomodado, y él estaba preocupado, por su caballera, venciéndola, y todo, para que, no perder, no hay que perder el estilo, ni en los peores momentos, para que estuviera así. bueno, y ahí está Atlantis, el, el más veterano, al cual, lo están tratando de, así vencer, pero, Atlantis, que está tratando de sacar la casta, viene con patadas voladoras, sobre niebla roja, ahora un reguilete, quebradora invertida, sobre este, que es el gran guerrero, pero ya no le alcanzó, para llevarse, al gigante euforia, que acá, místico, vean nada más, que vuelo, está aplicándole ya, con ayuda del volador junior, y viene Atlantis volando, entre segunda y tercera, llevándoselo, puesto en todas las escuelas, se lleva bien, al gran guerrero, ahí quedaron acomodados, patada de carnero, que da volador junior, aquí le da, el estroza caras, invertido, y bueno, ya se va, este niebla roja, va a ser todo para él, uno, dos, tres, y místico, hace la mística, y ahí está, se acabó todo, para todos los patos, bueno, hay que ver, cómo aplicaron la calidad, el triunfo, es para los técnicos, ya estamos, de regreso, gracias, a Tequila Tapatío, la original tradición, en Tequila de Arandas, en los martes de glamour, de la arena coliseo, de Guadalajara, bueno, sellando, esta tercera caída, así las cosas, aquí en la arena coliseo, Medrano 67, hace una vueltita, para que vea usted, el ambiente, el cual le estamos llevando, hasta casita, así la comodidad, bueno, por lo pronto, es Atlantis, el que quiere, enfrentar al gran guerrero, este que si, puedo decirte, trae el duelo, más directo con Atlantis, si, si, pues es el que le volvió más, la pérdida de máscara, del patrón, y ahí está intentando, millar Atlantis, y hay un parecido físico, espectacular, con último guerrero, de parte de este gran guerrero, y ahí está Atlantis, dándole con todo, el público cuenta, cuenta, y les dice, tenga, pues se ponen a contar, y lo hacen enojar, al gran guerrero, oye, pues es que no les duele a ellos, y, están gozando de las maravillas, allá hace que se equivoque, Atlantis, precisamente al gran guerrero, y siguen estas equivocaciones, estos laguneros, que les pasa por Dios, pónganse a trabajar, por Dios, lo que deben de hacer, y ya se equivocaron, a diestro y siniestro, también entre ellos, bueno, Atlantis hace que se equivoquen, y los hace ver, hasta ridículos, y ahí está, Reguilete, quebradora, para terminar con el gigante, no, 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 le quiere romper la máscara, pues que se la rompa, no, Emanuel, son el ejemplo del país, una más, una menos, no se que, de los niños, el ídolo, no, 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 la luce poco este muchacho, así que no hay problema, que se la rompa, que va a tener como mil, ahí guardadas, ay Dios mío, bueno, por lo pronto, es Volador Junior, el que ya está, encarando precisamente, a este, que es, si, el gigante lagunero, Euphoria, que ya le dice, dame la mano, estamos tranquilos, dame la mano, que es eso, un pantalón muy 90, muy ochentero, el que trae ahí, este Volador Junior, que le está haciendo, el paseillo ahí, a Euphoria, y le dice Niebla Roja, que pasó, no dejes que tu humille, no le des la mano, y le dice, también a ti, también a ti, olé papá, caray, ahora sí que, es un desprecio, pues sí, realmente, para los rudos, aunque Volador Junior, pues sí, está tratando, de llevar a Guasumolino, ya viene con esos movimientos, resortes, impresionantes, pero sigue haciendo de las suyas, prácticamente, ante Niebla Roja, que ya no sabe para dónde, se puede poner, allá lo saca con pinzas, viene el gigante Euphoria, se quita, viene Místico, aprovechando el error, y esto, esto va a ser algo, para poderlo llevar a la posteridad. Y ahí entra Místico, de forma espectacular, parándose sobre la tercera cuerda, y aquí se lleva con esas tijeras, a el gigante Euphoria, vienen a volar, van a volar, los reyes del aire, caen espectacularmente, sobre sus rivales, y aquí Atlantis, intenta, intenta hacer, la Atlántida, pero se quedó corto, viene uno, viene dos, se acabó, de manera rápida, para todo, para tu rudo.